LORENA ROQUES Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que me hace mucha ilusión poder volver a vernos todos juntos, pasar sin mascarillas, sin videoconferencias. Es una maravilla. Yo soy Lorena Roques, soy la responsable de Privacidad en la Publicidad aquí en Google España. Y quería empezar con una pregunta para vosotros. Desde hace ahora, comparado con dos años atrás, ¿cuántos de vosotros compráis más en Internet ahora que antes? Sí, ¿verdad? Prácticamente todos. ¿Y diríais incluso que vuestros padres también se animan más a usar Internet y a comprar? ¿Sí? ¿Verdad? Y, por otro lado, diríais que os sentís seguros y que sabéis en Internet qué información se recoge de vosotros, cómo se usa y cómo acceder a ella? No, ¿verdad? Eso ahí no. Mirad, en 2020, en los tres meses que estuvimos confinados, creció más el comercio electrónico en Estados Unidos, en esos tres meses, mucho más que en los diez años anteriores. Y, sin embargo, el 80% de los usuarios, según un estudio que hemos hecho, nos dicen que están más preocupados ahora por el uso que se hace de sus datos que antes, que hace un año, que hace dos. Seguro que os sentís familiarizados con esta situación. Mi teléfono me escucha. Estaba hablando con unos amigos de que me apetece ir a Mallorca y me han empezado a salir anuncios y yo no lo he buscado. Nos suena, ¿verdad? Esta percepción, yo creo que viene por dos motivos. Por un lado, falta de información. Realmente, como usuarios, no sabemos qué uso se hace o cómo está regulado el uso de los datos en Internet. Y también falta de transparencia por parte de las empresas. Y, por otro lado, yo creo también que ha habido abusos. Pues en el uso de los datos, determinadas organizaciones o empresas que no han hecho un uso adecuado. Pero esto es mi percepción, esto es mi hipótesis, como Lorena. Pero nos parece fundamental realmente entender cuál es el panorama, qué es lo que está pasando en España, qué es lo que piensa el consumidor. Y, por eso, cuando Flat nos propuso hacer este estudio, nos pareció muy interesante hacer esta colaboración para este estudio entender cuál es el panorama en Internet. Y os digo también por qué. O sea, lo que está claro es que el usuario hay que protegerlo, que la privacidad es la nueva norma. Y eso que hemos visto en los últimos años, ¿no? Hemos visto cambios regulatorios, la famosa GDPR, que hace que ahora, cada vez que visitamos una web, hay un banner de cookies que dice aceptar o configurar. Y solo de aquellos que aceptan podemos instalar cookies y trackearles y entender qué hacer en nuestra web. Y, por cierto, en España, como se puede poner aceptar y configurar, casi todo el mundo acepta y hay tasas muy altas. Pero ya en Italia o en Francia es obligatorio que sea igual de fácil aceptar que rechazar. Y ahí ya estamos viendo tasas de ochentas, de setentas, con lo cual, ¿eso qué significa? Pues que tengo menos datos con los que puedo operar. Decíamos, cambios regulatorios por un lado, y por otro lado también cambios tecnológicos. La deprecación de las cookies de tercera parte y los identificadores móviles, que lo mismo hacen que, si antes yo tenía toda esta data de todos los usuarios que visitaban, pues cada vez voy teniendo menos. ¿Y eso qué significa para nosotros como marketingianos? Pues es un gran reto, ¿verdad? Porque al final, si yo no tengo cookies de tercera parte, no puedo hacer audiencias. ¿Cómo sé qué usuarios están interesados en mi producto? También, si solo el 70% de los usuarios me aceptan en las cookies y puedo trackearles, ¿cómo sé quién me ha comprado? Me afecta mucho también cómo medir la rentabilidad de mis campañas y también la atribución. Entonces, al final, pues es como si un cirujano que lleva toda su vida trabajando con sus dos manos, de repente le dicen, ahora peras con una. Claro, tenemos que aprender a hacer las cosas de forma diferente. Pasamos de un mundo en el que íbamos casi al usuario uno a uno a un mundo que es agregado, anonimizado y modelado. Y esto supone un gran reto, pero como somos optimistas, queremos verlo como una oportunidad también, de aprender a hacer las cosas de forma diferente, pero mejores. La visión que tenemos en Google es, gracias a la tecnología, poder seguir facilitando que el ecosistema de marketing digital, como lo conocemos hoy en día, siga funcionando. Donde el usuario puede navegar por internet y encontrar el contenido que él quiere de forma gratuita, pero eso sí, de forma consentida y siempre sabiendo qué uso se va a hacer de sus datos. Por otro lado, que los publishers puedan seguir monetizando su contenido y que las empresas puedan seguir encontrando a sus consumidores en internet. Yo al final pongo un ejemplo que me parece que se entiende bien, que es la transición hacia los coches eléctricos en España. Hace 10 años, en España, la mayoría del parque móvil era diésel. Cuando surgieron los coches eléctricos, no nos gustaban, eran muy caros. Tenía que instalar un enchufe en casa que costaba 7000 euros. Si quiero ir de aquí a Málaga, no puedo llegar, tengo que ver dónde parar a cargar la batería. Nos convencía. Pero luego, con el paso del tiempo, la tecnología fue mejorando. También nosotros nos hemos ido acostumbrando. Y a día de hoy, la mayoría de los coches que se venden en España son eléctricos o híbridos. Nos siguen cumpliendo la misma función, desplazarnos, pero además no contaminan el medio ambiente. Y para los que seáis de Madrid, pues oye, puedes aparcar en zona azul y zona verde sin tener que pagar. Que está bien también. Entonces nos cumple esa misma función, pero de forma mejor. ¿Cómo creemos que se puede hacer y cómo lo estamos haciendo desde Google? Pues con tecnología. Y estamos trabajando principalmente en tres áreas. Una, toda la inversión y todo el desarrollo para tu first party data. Tu data de cliente, que es tu data más valiosa y ventaja competitiva. Por otro lado, suplir con tecnología todo aquello que no puedo medir. Tenemos múltiples productos y soluciones para modelar conversiones, audiencias predictivas y para activar esos datos con Machine Learning. Y en tercer lugar, el desarrollo. Quizás habéis oído de Privacy Sample. Estamos desarrollando, pero eso está en progreso todavía. No es nada que podamos activar hoy. El desarrollo de APIs de tecnología que son respetuosas con la privacidad y que no estén basadas en cookies. Para tratar de hacer algunas de estas funciones. Ese es el mundo hacia el que vamos. El 1 y el 2 que he dicho, datos de primera parte y tecnología, lo podemos hacer hoy. Y os animo a que empecéis hoy mismo. El resto será el futuro. Pero el punto de partida para todo eso, y por eso estamos aquí hoy, es entender qué piensa, cómo se siente, qué percepción tiene el usuario de Internet en España. Así que sin más, lo paso a Sandra y a Ricardo para que nos contéis las conclusiones del estudio que estamos deseando. Muchas gracias. En colaboración con Google hemos hecho un estudio acerca de cuál es, no solo la percepción de las cookies que tenemos los usuarios, sino el uso del consent mode, cuál es la mejor fórmula para la presentación del ratio de aceptación de cookies por parte de los usuarios. Si realmente las personas entendemos, sabemos y comprendemos qué es una cookie y para qué sirve y por qué debería afectar yo esto. Al final, el tema de las cookies es bastante complejo porque cuando hablas de cookies, en realidad estás hablando de un problema legal de fondo, que es el respeto a la normativa en lo relativo al tratamiento de los datos, que en Europa consideramos privados, que en Estados Unidos tienen otra consideración y de ahí vienen todas estas resoluciones que estamos viendo, tanto en la Agencia Española de Protección de Datos como en otras agencias similares que están asociadas a CPD, a la Comisión Europea de la Protección de Datos. Seguro que muchos habéis leído, pues estos artículos de Google Analytics está prohibido en Francia, cosas de este estilo, ¿no? En realidad ahí lo que hay de fondo es un problema legal. Del año 2000 al año 2015 hemos vivido con el Acuerdo de Puerto Seguro, donde más o menos la transferencia de datos estaba garantizada. A partir del año 2015 aparece la primera versión del escudo de privacidad, que tiene un nombre molón, escudo de privacidad. El escudo de privacidad también fue abolido. Ahora hubo otra nueva versión y desde el año 2020, cuando se aprobó el Cloud Act en Estados Unidos, pues es complejo transferir datos europeos a Estados Unidos. Y en paralelo apareció el Reglamento General de Protección de Datos que todos conocemos y que es la razón de que haya que hacer una aceptación expresa, consentida, conformada y entendida de las cookies, ¿vale? Todos los que estamos aquí entiendo que llevamos bastante tiempo en el mundo digital y sabemos de la importancia que tienen las cookies en cualquier estrategia de medición o de marketing. O sea, para nosotros es clave poder tener datos de los activos digitales sobre los que trabajamos porque sin datos es muy difícil tomar decisiones. No tienes percepción de lo que está sucediendo en un sitio web o en una app. Pero, ¿qué sucede con el usuario? Bueno, básicamente esto es un resumen de cómo hemos trabajado. En este estudio hemos combinado datos... Bueno, esto está en la metodología, ¿verdad? No quiero adelantarme, ¿vale? Bueno, en primer lugar puede parecer algo de perogrullo, pero bueno, ¿qué es una cookie? O sea, yo no sé en vuestro ecosistema de relaciones si la gente sabe lo que es una cookie. O sea, casi todo el mundo lo asocia a Triki, al monstruo de las galletas, y algunos saben lo que es una cookie. Yo estudié Derecho, yo soy licenciado en Derecho, y al final, si yo les pregunto a mis compañeros de facultad qué es una cookie, pues no lo sabe ninguno de ellos. Más allá de la broma de la galleta y de lo que es una cookie fuera del ecosistema digital. Pero la realidad, bueno, es que muy poca gente conoce lo que es una cookie. Una cookie, al final, es un fichero que ya sabéis que se descarga en el navegador, en el dispositivo del usuario, y que almacena información sobre tu navegación. El propio Analytics funciona vía una cookie. O sea, que recoge información y la envía a unos servidores donde esa información se procesa, se almacena, y te genera esos informes tan chulos que veíais con Universal, y esos informes que os tenéis que currar más con GA4. Yo sinceramente creo que todas las personas que trabajamos en el ecosistema digital tenemos una responsabilidad grande en explicarle a todo el mundo esto, porque ese incremento de la preocupación por la privacidad, que comentaba Lorena, es real. O sea, yo de hecho tengo una teoría muy loca, que es que dentro de no demasiado tiempo estaremos dispuestos a pagar por ser anónimos. O sea, la privacidad acabará siendo algo por lo que estarás dispuesto a pagar, incluso en grados. O sea, yo me imagino el futuro como yo estoy dispuesto a pagar mi Golden Beat Premium Pass Platinum on the fly para ser totalmente anónimo. Y pagaré una buena pasta por ser totalmente anónimo. No sé si pasará pronto, más tarde, pero creo que sí pasará. Cada vez hay más gente consciente de la importancia de la privacidad a la que no le gusta no sentirse dueña de sus propios datos y que es más consciente de esto. Por eso es importante explicar muy bien todos los que trabajamos en esto que es una cookie para qué sirve. Ya sabéis que según quien gestiona las cookies, las hay propias y de terceros. Según el tiempo que están activas, las hay de sesión o persistentes. Y según su finalidad, tenemos técnicas de análisis, de personalización, de publicidad y de redes sociales. Y con todo esto, claro, te salen unas combinatorias que explicárselas tú a tu madre en la cena de Nochebuena, ¿no? O sea, mira, mamá, esto es una cookie propia persistente de análisis. ¿Qué te parece? Y tu madre ha entrado ya en modo siesta de manera urgente. Las propias se gestionan, se envían desde un dominio gestionado por la empresa que las emite. Las terceras son propiedad de alguien que no es el dominio que está gestionando esto. Las de sesión, las que duran durante la sesión. Ejemplo más representativo, pues la banca, ¿no? O sea, esa cookie dura en el momento en el que estás logado y luego desaparece. Las cookies persistentes, las que permanecen. Un ejemplo claro, pues es el retail. O sea, cuando tú dejas algo en un carrito y vuelves, pues sigue en el carrito, aunque vuelvas dos o tres días más tarde. ¿Cuánta gente se lleva grandes disgustos porque ha añadido muchísimos elementos a un carrito usándolo a modo de wishlist? Vuelve dos semanas más tarde, ahí va. Y aquello se ha borrado, ¿no? Pues drama. Las técnicas, que son las que son estrictamente necesarias para que el sitio web funcione. Todo aquello que requiera un login de sesión o cualquier tipo de conectividad similar necesita esa cookie a nivel técnico de análisis, de personalización, de publicidad y de redes sociales. Nosotros en el estudio, que esto que estáis viendo es una versión resumida, hemos entrado en el detalle de explicar qué es cada cosa con un lenguaje, pues, accesible, ¿no? Y luego, claro, ¿en qué contexto se pide todo esto? ¿Cuál es la legislación? Bueno, ¿vale? O sea, en España tenemos un organismo que regula la privacidad, que es la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Somos el país de Europa que más sanciona en materia de protección de datos. No somos el país que más recauda, pero sí el que más sanciona. Porque la normativa de protección de datos no solo afecta al ámbito digital. Colocar una cámara en tu establecimiento y que grabe un trozo de la calle, pues eso ya, si no avisas, ya, por ejemplo, estás vulnerando el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿Qué nos dicen nuestras obligaciones legales? Que hay que ser transparente y que tienes que obtener el consentimiento de manera expresa. ¿Qué hay que incluir en la política de cookies? La definición y la función. ¿Qué cookies vas a utilizar? ¿Quién utiliza esas cookies? La información sobre la forma de aceptar, de negar o revocar. Y si se da el caso, pues cómo funciona la transferencia de datos en caso de que las haya. Y luego el período de conservación de las cookies. Vale. Y en España, básicamente, tenemos tres tipologías correctas de aceptación, ¿vale? Esto es tremendamente importante para la mayoría de los players digitales porque en función del ratio de aceptación de cookies que tú tengas, tendrás más o menos datos. Y cuantos más datos tengas, pues en teoría mejor, ¿no? Bueno, digo en teoría porque ya sabéis que en las organizaciones hay toneladas de datos que luego generalmente nadie utiliza, ¿vale? Se quedan ahí en unas sábanas de Excel. El aviso de aceptar, que aquí el truco está en que, que alguien utilice el site o la app sin haber hecho click en aceptar, no habilita que le puedas colocar las cookies. Aceptar o rechazar, son dos opciones muy sencillas, o aceptas o rechazas. Y configurar o aceptar. Aceptar, evidentemente, aceptas las cookies y configurar, ¿gestionas tú aquellas cookies que vas a aceptar y cuáles no? Son los tres modelos aceptados en España. Con diferentes grados de eficacia en el consent cookie que veremos después. Y este es un tema interesante, así como los literales. O sea, parece mentira lo que podemos llegar a jugar con aceptar y rechazar, ¿vale? Sandra, os cuenta cómo hemos hecho esto. Sí, perfecto. Muy bien, pues ahora os mostramos cómo hemos realizado el estudio. Obviamente, como nos ha adelantado Lorena, queríamos combinar datos cuantitativos, es decir, ratios de aceptación de cookies en sites españoles, y esos los hemos traído. Si quieres ponme la siguiente, que se ve muy bien gráficamente. Esos los hemos recogido a través de la colaboración con Didomi, que como sabéis es un CMP, la aceptación de cookies. Entonces, tenemos datos cuantitativos reales de sites españoles de diferentes sectores. Luego os mostraremos los datos. Y esos nosotros los hemos validado para ver si nos encajaban o no con los datos de clientes que nosotros tenemos porque trabajamos con ellos en FLA 101. Los datos de nuestros clientes no están en el estudio, pero sí que nos han servido para decir, bueno, viendo los datos de Didomi, ¿encajan estos datos con los que yo veo en mis clientes? Sí, podemos validarlos, ¿vale? Ha sido un primer check que nosotros hemos realizado. Esto está muy bien y veremos los datos, ¿vale? De aceptación de esas tres tipologías de banner, pero nosotros queríamos mezclar esta información con otras dos cosas. Con datos cuantitativos acerca de una encuesta realizada a 501 usuarios, y aquí lo que hemos hecho es poner a examen a la población española. Les hemos hecho un examen para ver si saben o no saben todas esas cosas que Ricardo nos acaba de explicar acerca de las cookies. ¿Qué nota sacamos los españoles acerca de las cookies? Hemos hecho la encuesta a edades comprendidas entre 18 y 65 años, porque también queríamos ver, ¿no? Si hay diferencias entre el público joven conoce más esto que es temas de internet, y la gente más mayor no se entera, ¿no? Queríamos ver si ese sesgo o esa hipótesis se cumplía. Y luego, hemos realizado test con usuarios, con 18 usuarios, en el que les poníamos a navegar en una web y veíamos qué hacían con el banner de cookies sin decirles que lo que nos interesaba era lo que iban a hacer con el banner de cookies. Sino que entrábamos a la web de un banco y le decíamos que realizara una tarea relacionada con el banco. Por lo tanto, para realizar la tarea tenían que hacer algo con ese banner que les tapaba la pantalla. Entonces, primero, os puedo decir, os puedo adelantar, que ignoraban por completo el banner de las cookies hacia lo que cada uno tenga asumido como acción por defecto e iban a realizar la acción. Y cuando realizaban la acción, normalmente en un test de usuario, tú dejas que el usuario haga su tarea y luego al final es cuando le haces las preguntas por qué has hecho esto, qué te ha parecido, bla, bla, bla. Entonces, en lugar de hacerle preguntas acerca de la tarea que había realizado en el banco, le decíamos ¿Por qué has cerrado inmediatamente el banner de cookies? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Lo primero que ha salido? Sí. Vamos a hablar de esto. Vuelvelo a abrir. Ábrete una sesión en incógnito y vamos a ver qué has hecho aquí. Entonces, era cuando él ponía, nos razonaba qué había hecho de manera inconsciente con ese banner, que podía ser rechazar, configurar o aceptar, pero queríamos saber el porqué. Entonces, les observábamos y luego hacíamos que racionalizaran todo el proceso que habían realizado. Y con la combinación de todo esto, hemos sacado una serie de conclusiones. Que como veis, está muy enriquecido porque estoy a un examen. Además, veo los datos de la población española agregada y luego razono contigo. Y me diréis, quizá 18 usuarios no son suficientes como para tomar conclusiones muy grandes acerca de ese razonamiento, ¿no? Bueno, pues en los test de usuario, en una técnica cualitativa de test con usuario, solamente necesitas 5 usuarios para encontrar más del 85% de problemas de usabilidad de una interfaz. Si metes más, puede que encuentres más, pero encontrarás ya cosas residuales y se repetirán el 85% de lo que ya te han dicho los anteriores. Con lo cual, si quieres hacer una buena inversión, ¿vale? Beneficio-coste, con 5 usuarios para una interfaz es suficiente. Si quieres comparar y tener 5 para mobile y desktop, pues incrementa. Si además tienes diferentes usuarios y diferentes players y quieres tener resultados para cada uno de los players de manera individual, pues 5 por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pero esa es la visión. Con 5 usuarios podéis sacar el 85% de los problemas de usabilidad de un site. Nosotros en FLA 101 tenemos un laboratorio de usabilidad y eso lo tenemos demostradísimo. Con lo cual, con los 18 ya hemos podido sacar todos los aprendizajes que necesitábamos a un ratio beneficio-coste adecuado. Bueno, y vamos con las conclusiones del estudio. Vamos con la primera. Nos pasamos estas que son de resumen. Conclusión número uno. Las cookies son el gran enigma de la población española. Lo cual deriva en una percepción muy negativa de las mismas. Porque si no lo entiendo y me estás haciendo tomar una decisión acerca de algo que no entiendo, ¿qué te produce? Rechazo absoluto. Así que vamos a ver. Esto, por cierto, ya es el documento que os mandaremos a todos los asistentes. Pero nosotros vamos saltando pantallas, ¿vale? Y lo otro ya es para lectura vuestra. Por ejemplo, son tablas resúmenes que no nos vamos a parar. Vamos a ir saltando algunas. Pero este ya es el documento que recibiréis todos vosotros. Los primeros de toda España, ¿eh? No os quejaréis. Del mundo. Del mundo. Es verdad. Venga, vamos a ello. Vamos con la primera. Pues aquí está. Habéis acertado. Sacamos un 3,8 sobre 10. Los españoles suspendemos categóricamente. O sea, esto ni yendo a la revisión del examen. O sea, aquí no es que nos hayamos quedado un 4,9 y estemos a punto. No, no. No se puede rascar. Un 3,8. Incluso. Como hemos dicho, 501 usuarios. 11 preguntas en el examen. Residentes de España. Ya hemos dicho entre 18 y 75 años. Equilibrado en género. Y de diferentes profesiones. Vamos a ver algún vídeo. Bueno, que las cookies realmente es para rastrearte un poco, no sé. Para dirigirte a ti y tener un trato más personalizado. Una cookie al final es una especie de programa que cuando entres de nuevo en ese servicio, pues te acelere o te haga más rápido determinadas gestiones. A ver. Yo relaciono un poco las cookies a que se me metan cosas raras. Como tipo todo publicidad. Eso es lo que yo relaciono. Bueno, la de aceptar las cookies es para que te ofrezcan anuncios personalizados y estas cosas. Y te traqueen todo y más. Rechazarlas todas. Normalmente, por la experiencia que tengo, es que a veces o no te dejan luego seguir. O tienes que hacer como más acciones. No es tan directo de navegar. Y configuración de cookies, desde luego, es que tienes que ir ahí seleccionando. Y entonces pierden un montón de tiempo. Normalmente. El tema de... O sea, nunca he visto que mi experiencia navegando y demás se vea muy perjudicada por el haber aceptado las cookies en un momento dado, etc. O sea, no he visto un impacto enorme. Quizás tampoco un beneficio claro muchas veces, pero desde luego no un impacto muy grande. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que muchas veces, cuando navegas, pues quieres hacer algo, ¿no? O consultar algo o revisar algo y demás. Pues el ponerte a revisar el tema de las cookies es más bien un incordio que otra cosa, ¿no? Muy bien. No sé si habéis oído al que decía que una cookie es un programa que se mete en tu ordenador. Ese es el mejor. Es Skynet. Es Skynet, sí. Bueno, dividido por edades. Suspendemos en todas. Un 4 entre 18 y 26, un 3,8 hasta 39 años, un 4 hasta 51 y más de 52 un 3,7. Se podría decir que sacamos todos la misma nota, da igual la edad que tengamos. Este dato, perdóname, es especialmente relevante porque sí que existe una mitología acerca de que las generaciones Z y Millennial tienen un nivel de uso de la tecnología mucho más avanzado. Y ya veis que no es así. De hecho, la nota más alta la tiene la generación X, que siempre será la mejor, ¿no? Pero sí que es curioso porque es verdad que en esto yo creo que todos estamos cansados de leer grandes conclusiones de que un Z o un Millennial sabe mucho, pues mira, no. Sabe exactamente lo mismo que alguien de 40, 45 o incluso 60 años. De hecho, las notas más altas están en las personas de más edad. ¿Por qué? Porque empiezas a ser consciente de la necesidad de controlar tu privacidad mucho más que cuando eres mucho más joven. Entonces, bueno, esto es interesante porque muchas compañías dan por sentado que alguien de un target más joven sabe perfectamente lo que es una cookie, lo que es la privacidad, etc., y para nada es así. Lo mismo nos pasa con las profesiones. Nosotros aquí teníamos una hipótesis. El público especializado, es decir, los que estamos en esta sala, ¿no?, que trabajamos en temas de marketing, tecnológicas, abogados por tema legal, van a sacar muchísima mejor nota que el público en general. Suspendemos. También suspendemos. Con lo cual, esto sí que es una gran conclusión de que la labor educacional que tenemos las personas que estamos en estas salas y realmente queremos que los usuarios nos cedan sus datos de una manera en la que se sientan seguros de hacerlo, o sea, el trabajo que tenemos educacional es grandísimo. Y para nosotros el primer punto es este estudio. Este estudio realmente será de libre descarga, gratuita. Nosotros vamos a empezar una labor didáctica a través de los medios que nosotros tenemos accesibles para aclarar este tipo de cosas que son tan importantes tanto para nosotros como empresas como para los usuarios que nos están cediendo sus datos. Al ver que las notas son tan parejas, no, que todo el mundo esté en un 4, es porque todos sabemos las mismas cosas y todos fallamos en lo mismo. Luego vamos a ir pregunta a pregunta. En el estudio final, el que recibiréis a nivel de primicia universal las personas que estáis aquí, están todos los anexos. Entonces ahí tienes toda la información de las preguntas que se han hecho, etc., y aquí hay un resumen, pero lo veremos luego. Eso es. Pues aquí tenemos la pregunta que nos llama mucho la atención. ¿Sabrías decirnos qué es una cookie para ti? Bueno, pues el 24,1% ha aceptado, ha aceptado. Y fijaos que más de la mitad nos ha contestado que es todo lo que se guarda en el historial de navegación de tu dispositivo. O sea, por ejemplo, no sabe... Las personas en general no sabemos distinguir cookie de historial. Entonces ya hay lío aquí. O sea, de hecho, la mayoría cree que una cookie básicamente es el historial de navegación. Es lo que permite que tú en tu navegador tengas un historial. ¿Le doy? Y las cookies. Le voy a meter a aceptar y fuera. Vale. ¿No interactúe en este momento? Vale. No he leído absolutamente nada, ni lo voy a leer. ¿Por qué? Pues por eso, porque no voy a perder mi tiempo en leerme la configuración de las cookies de todas las páginas clientes. Pésala, aquí hay un montón de letras. Pues yo directamente le daría a aceptar todas para no perder el tiempo. Vale. Aquí suceden cosas muy interesantes, ¿vale? Que luego iremos viendo. Bueno, la web de BBVA, incluso hay un pequeño dark pattern que te dice que configurar las cookies te va a llevar unos cuatro minutos. O sea, ya para asustar bien, de estar seguro que quieres entrar a configurarme esto, o mejor le das al botón que te he puesto en colorín y ya sigues con lo tuyo. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Cómo presentamos? ¿Cómo de fácil es hacer esto de las cookies? Al final, iremos viendo caso a caso ineficiencias y luego os contaremos un resumen. O sea, resumiendo todo lo que hemos visto en este estudio, cómo consideramos que serían las buenas prácticas a aplicar. Aquí, una de las cosas que también sucede es que cuando entras a configurar las pantallas, aparte de que empezamos ya a hablar, porque en la pantalla inicial es como mucha letra legal, no entiendo nada, voy a aceptar todo. Pero si le doy a configurar, porque bueno, parece que esto me interesa enterarme, se empiezan a explicar las diferentes tipologías de cookies, de nuevo con un lenguaje muy técnico y muy generalista, porque empiezas a hablar que si el usuario hace uso de las funcionalidades de personalización de este site, como mira, me he perdido, a las ocho palabras ya me he perdido de lo que me estás explicando. Entonces, mucho cuidado en explicar bien las cosas y luego el tipo de selector que nosotros ponemos para configurar o inhabilitar las cookies, también juega un papel muy importante, porque cuando utilizamos switch, lo mueves hacia allí y se pone en verde, lo mueves hacia aquí y lo pones en rojo, esto que nos puede parecer tan obvio, a los usuarios les crea unas dudas, increíbles, no saben nunca cuándo está en on y cuándo está en off. ¿Nos habéis visto luchar al principio con el mando para pasar las diapositivas? Bueno, pues se nos había olvidado ponerlo en on, ¿no? Y es lo mismo, girar o volver. Bueno, pues los usuarios es como, no sé, si ahora que está en verde es on, o en verde es que le da, bueno, unas dudas que no os podéis ni imaginar, con lo cual no es el interruptor adecuado para este tipo de configuraciones. Aquí, por ejemplo, BBVA lo hace muy bien, una pone permitir, rechazar. No hay lugar a dudas. O un simple check. ¿Cuáles permites? Esta, esta no y esta sí. O sea que hay que tener mucho cuidado con la configuración. El naming de los botones. Por ejemplo, un usuario, guardar configuración y permitir todas. Los dos me parecen lo mismo. No te dice explícitamente configurar tus cookies o algo así. Puede ser simplemente más info. Hay veces que también ponemos personaliza tus cookies. Y luego cuando entras a personalizar te dice aceptar configuración. ¿Pero era personalización o era configuración? Y hablamos de personalización y luego le dices, hay unas cookies que son para personalización. Ah, estas son las que tengo que personalizar o son todas las del listado. Entonces, muchísimo cuidado con cómo describimos las cosas. Porque de verdad que cuando les pedimos a los usuarios, ahora vuelve al banner. Y lee bien y dime que entiendes. No entienden nada. Y este es el principal problema. No entienden nada. Bueno, de hecho en este ejemplo de fluchos. Aquí dice permitir todas las cookies. ¿Os acordáis cuando hemos hablado de las modales típicas? Era aceptar, rechazar. O sea, permitir todas las cookies. Mostrar detalles. Mostrar detalles de qué. Bueno. Igual que aquí. Permitir todas, rechazar todas. Guardar configuración y seguir. Antes comentábamos Sandra y yo en el tren, viniendo hacia aquí. Que por ejemplo, un gran problema que no beneficia a nadie. Es la absoluta falta de un criterio homogéneo a la hora del diseño de la aceptación. Es decir, cada compañía llama a los literales como le da la gana. O sea, aceptar, admitir, consentir, rechazar, más detalles. ¿Cuál es el problema? Todos a lo largo del día navegamos por un montón de sites y de apps. Cada uno utiliza su propia nomenclatura para la misma legislación bajo los mismos marcos. Entonces, ahí hay un problema grave de comprensión. Es como si en un e-commerce, en lugar del botón comprar, en unos te pusiera comprar, adquiere, seguro que quieres adquirir, corre, corre, que me lo quitan de las manos. O 400.000 literales que queráis utilizar. Pero esto es un grave problema que se ha acabado convirtiendo en un dark pattern, en un patrón oscuro, que al final es una forma de manipular el comportamiento del usuario para que haga algo que en realidad no quiere hacer. Entonces, estamos aprovechándonos de la sobrecarga cognitiva y estamos aprovechándonos del uso de un lenguaje excesivamente técnico para deliberadamente confundir al usuario y que haga aquello que a lo mejor no quiere hacer. Es más, esa es una declaración de los usuarios. Los usuarios aceptan a pesar de que no quieren hacerlo. Lo veremos más adelante. Sí, bueno, este es otro ejemplo que se viene grabado ya cuando vas al más información. Las tablas, que ojo, que hay que ponerlas y que tiene que estar todo muy bien descrito y tiene que estar, pero es que ya el nivel de confusión al que llega un usuario cuando ya empieza a navegar en el nivel de detalle de la explicación técnica y legal de todo esto, ya llega a límites insospechados. Ya es como, ¿ves? Como tenía que darle a aceptar todas y no llegar hasta aquí, que no entiendo nada. En el fondo aquí lo único que sucede es que replicamos un comportamiento de mundo físico. O sea, tú cuando vas al banco y tienes que firmar según qué contratos, generalmente te ponen unos papeles delante que nadie se lee, como sucede con los avisos de cookies, y los firmas. Lo que sucede es que tú tienes un elemento de confianza, confianza entre comillas delante, que es la persona del banco que te está atendiendo. Esto no existe en el entorno digital. O sea, es o confío o no confío. Sí que hay elementos de confianza que salen más adelante que ayudan a que alguien, aunque no entienda el mensaje, acepte las cookies. ¿Por quién me está poniendo las cookies? Hay una cosa aquí, además, que es muy confuso para el usuario, ¿no? Y es que cuando decimos que vamos a configurar las cookies, entramos en una pantalla en la que te pone cookies técnicas, que son obligatorias, y te pone ya el botoncito marcado y no te deja desactivarlo porque son obligatorias. Y luego con los otros botoncitos sí que puedes jugar, ¿no? Entonces, ¿por qué me pones un botoncito con el que no puedo jugar? ¿Por qué me has dicho que puedo configurar si no puedo configurarlo todo? Entonces, ahí se rompe, ¿no? O sea, hay una ruptura de las expectativas cuando me dices que puedo configurar y no puedo configurarlo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un usuario nos dice, hay una cosa que me deja sensación rara. Es que las cookies pones, pone que son necesarias siempre activas. Pues, me crea desconfianza porque si son cookies, mi entendimiento es que podría desactivarla. Con lo cual, me quedo súper intranquilo. Entonces, ese mensaje tenemos que trabajarlo mucho. Bueno, la conclusión dos, los usuarios aceptan las cookies automáticamente, aunque preferirían no hacerlo. Al final, nos estamos sirviendo, pues eso, de determinados dark patterns o de, bueno, de cada compañía gestiona los avisos de la forma que entiende más correcta para que haya el nivel de aceptación más alto posible. Bueno, ¿qué te sugiere la aceptación de cookies? Este es un multirrespuesta. Ya veis que lo más votado es, pierdo parte de mi privacidad en la navegación. Lo siguiente es, entiendo el interés que supone para la empresa propietaria de la web que visito y luego entiendo el interés que supone para los navegadores, motores de búsqueda que uso, tipo Google, Safari, etc. O sea, en realidad lo que las personas estamos diciendo es, vale, yo entiendo para qué me pides las cookies y no me parece mal, lo que sí me parece mal es la forma en la que me las estás pidiendo. Porque en realidad no acabo de entender muy bien qué es lo que me pides, lo que debo aceptar o lo que debo rechazar. Aquí es importante un detalle, que aquí os estamos diciendo que existe empatía en el usuario y nos tenemos que agarrar a esa empatía. El usuario entiende que para hacer funcionar nuestros negocios necesitan nuestros datos. Lo que no hemos trabajado bien en estos banners explicativos, en estos modales, es el principio de reciprocidad. Si tú me das a mí tus datos, ¿qué te doy yo a ti a cambio? Y sí, estamos hablando que no vas a perder los productos que hayas metido en favoritos, que vas a poder mantener la sesión logada, pero todo eso lo contamos tan genérico y nada en particular que el usuario no entiende que me estás dando a cambio. Porque de nuevo copiamos los textos que nos vienen por defecto en el módulo que hayamos instalado en nuestra web y aunque sea propio, cogeremos los textos que suelen usarse en el sector y no le estamos diciendo al usuario, si aceptas esta cookie, no perderás los productos de tu wishlist, tu sesión se mantendrá logada, etc. Porque si a mí me dices eso, yo te doy mis datos, pero si a mí me dices, se personalizará tu sesión y será más cómodo para ti, es como, mira, no sé lo que me estás diciendo con eso. Sí, aquí somos muy fans del texto genérico, en general. Somos muy fans del texto genérico y no de la aceptación personalizada. Pero esa empatía es un punto importante a trabajar. En realidad, las modales de aceptación de cookies están llenas de dark patterns. Sneak into basket, ya sabes que aquí se dice todo en inglés, que suena mucho mejor. Básicamente, todas las opciones que ya están premarcadas por defecto, para que tú te limites a aceptarlas y no tengas control de aquello que estás aceptando o no. Lo que se llama Roach Motel, que es el hotel de cucarachas, que al final es meterte en una complejidad de información tan grande que finalmente aceptas para ahorrarte el sufrimiento que supone intentar salir de ahí y otras múltiples técnicas. Fijaos, os hemos dicho que nosotros, con las conclusiones de este estudio, nos hemos replanteado cómo debería ser un banner recomendable. Y os lo diremos al final, ¿no? Nosotros hemos trabajado también los textos para que sean directos, para que al usuario le expliquemos exactamente con esta cookie que te estamos pidiendo que nos des, qué vamos a sacar nosotros a cambio. Y nos pasó una cosa, que aquí tenemos a Michel, nuestro compañero, que estará a vuestra disposición cuando salgamos. Compañero de FLAB, por favor, salud. Gran experto en el tema. Cuando estuvimos trabajando esos textos, nosotros vimos que teníamos tres tipologías de cookies que podían configurarse, ¿no? Y cuando quisimos trabajar mejor el texto para decir, oye, las cookies de personalización, ¿para qué las usamos en la web de FLAB? Vamos a decirle al usuario para qué exactamente las utilizamos, para que quiera darle a conectar. ¿Sabéis qué sucedió? Que no las teníamos, ¿verdad, Michel? Y entonces lo quitamos, ya no hace falta configurar tres, solo dos. ¿Qué sucedía? Que como los textos seguíamos teniendo los genéricos que tenemos todos los que estamos aquí, y no habíamos hecho el esfuerzo de decirle al usuario, esta cookie, yo la, yo, yo, FLA 101 la uso solo para esto, no habíamos caído en eso. Con lo cual, si vosotros cuando volváis a la oficina, hacéis el mismo ejercicio, podréis quizás simplificar como hicimos nosotros, o por lo menos acortar esos mensajes larguísimos, y decirle claramente al usuario, para esto, esto y esto, punto y final. Bueno, yo creo que este dato, en general, es bastante positivo, pero hay que ponerlo en contexto, porque es una aceptación muchas veces forzada, ¿vale? O sea, la media de aceptación es del 81%. Del consentimiento de cookies, la media global es del 81%. Cuando utilizamos configurar o aceptar, es del 96. O sea, si os queréis ir a ratios de aceptación, el modelo que más ratio de aceptación tiene es configurar o aceptar. Ahora bien, es una aceptación voluntaria, ahí lanzo la pregunta al aire, ¿vale? Porque, claro, si configurar me vas a poner debajo, que te va a costar 4 minutos configurar las cookies, pues seguramente diga, bueno, pues las voy a aceptar, y me olvido del problema. Yo os invitaría a jugar con esto, ¿no? Podemos poner, te va a llevar 17 minutos configurar las cookies o cosas así para que todavía haya más ratios de clics. Aquí, bueno, es voluntario, no lo es. En el aceptar un 78, y curiosamente, el que es más claro es el que menos ratio de aceptación tiene, que es rechazar o aceptar. Aquí no hay lugar a la duda. O aceptas o rechazas. Como la opción es muy clara y la entiende todo el mundo, curiosamente, 23 puntos menos de aceptación que la opción de configurar o aceptar. Yo sé que todos queremos conseguir las cookies, ¿vale? O sea, yo quiero tus cookies. Pero, quizás, en determinado tipo de compañías, por cosas que veremos luego, sí que hay que hacer una mínima reflexión de cómo voy a conseguir estas cookies de ti en la línea de lo que comenta Sandra. Hay un componente ético, evidentemente. O sea, ¿me vale cualquier manera para conseguir un consentimiento? Ahí cada uno tiene que hacer su análisis. Oye, Ricardo, estamos totalmente de acuerdo, pero es que a mí, mis jefes, me piden yo quiero todas las cookies, haz lo que sea necesario. Ok. Pero, bueno, también seamos conscientes que un consentimiento realmente forzado tiene sus consecuencias a nivel reputacional y a otro tipo de niveles para la propia marca o para la propia empresa. Yo creo que aquí hay, no sé, yo creo que hay que tener esperanza, ¿no? O sea, yo la lectura con la que me quedo es que si solamente te doy la opción de aceptar es un 78%, pero si te dejo claramente la opción contraria, súper fácil de hacer, solo cae cinco puntos. ¿No imaginabais que con la opción de rechazar todo el mundo rechazaría directamente? Ahí está la parte de la empatía. Si es que yo sé que tú necesitas las cookies y aunque no lo entiendo muy bien, puedo vivir con ello, ¿no? Entonces, no tengamos miedo. A mí esto me da, lo que os digo, no me da luz a la esperanza porque aun poniendo la opción más negativa y más directa, no baja excesivamente con respecto a esta opción. Lo mejor, libertad al usuario. ¿Os dais cuenta? Acepta, por favor, porque a mí me ayudas. Oye, pero si quieres configurar, tienes plena libertad, yo te doy toda la información. Principio de reciprocidad. Bueno, tú me das las cookies, yo te doy la opción de que configures, te voy a dar mejoras, etcétera. Esos son, por cierto, los datos de analítica cuantitativa que comentábamos que hemos obtenido por Didomi, compañeros que están en la sala. Muchas gracias. Vale, aquí lo que tenéis es algo que yo creo que es bastante interesante, que es el ratio de aceptación por modelo de ventana de aceptación y sector. ¿Vale? Como evidentemente aquí habrá gente con presbicia, entre los cuales yo me incluyo, pues, autos, banca, energía, educación, gran consumo, medios, retail, telcos, travel, otros, ¿vale? ¿Dónde está el ratio de aceptación más bajo? El ratio de aceptación más bajo está en energía con el 77%, pero un poco la línea de Sandra. O sea, estamos hablando de que el ratio más bajo es del 77%. Una vez más, ya no sabemos si esto es voluntario o forzado, pero el ratio de aceptación es del 77%. El ratio más alto lo tenemos aquí, en travel, con un 90%. ¿Vale? Sí que es verdad que aquí lo que tenéis son desagregados las tipologías de aceptaciones. Es decir, aceptar o configurar, aceptar y aceptar o rechazar. El ratio más bajo está en educación, aceptar o rechazar, con un 68%. Esto te permite entender más o menos en qué contextos y en qué tipologías de navegación las personas estamos dispuestas a aceptar con mayor facilidad o no en función del modelo y en función del sector. Pero ya veis que no hay unas grandísimas fluctuaciones. Y una vez más, que el ganador en todos, sea aceptar o configurar, te da un patrón bastante interesante que ya es un diseño o un modelo de aceptación que tenemos bastante interiorizado. Otra cosa será que la aceptación venga de mi incapacidad para entender lo que tengo que hacer si le doy a configurar. Que este ya es otro tema, ¿vale? O ese principio de reciprocidad en la medida en que cuánto tiempo tengo que invertir yo para configurar lo que realmente me gustaría. Pero claro, si yo navego por 20 webs al día, ¿qué voy a hacer? ¿Configurar mis cookies en 20 sites diferentes? Complicado, ¿no? Veremos luego que vamos a contrastar estos datos con las sesiones con usuarios donde van a verbalizar cosas que pueden entrar en contraposición con lo que hay aquí. Por ejemplo, en retail, la gente tiene muchos más miedos, aunque luego acaba dándole a aceptar, tiene muchos más miedos que en otros sectores por el tema de la publicidad, ¿vale? Entonces, no es solamente el dato lo que tenemos que ver, sino luego también el racional que hay detrás de los usuarios. Sí, que ahí es curioso. O lo que sucede en Travel, una aceptación del 98%, pero un terror declarativo de estás utilizando esta información para manipular los precios de aquello que voy a comprar. Correcto. Con lo cual yo te acepto, pero no quiero aceptarte, ¿vale? Pero es que si no, la web no funciona. ¿Qué es lo que sueles hacer cuando aparece el aviso de aceptación rechazo de cookies? El 44%, o sea, la mayoría lo acepta todo, ¿vale? Y configurar las opciones que creo conveniente. Rechazar todas las cookies solo lo hace el 20,7% cuando se presentan estas tres opciones, ¿vale? Lo cual, bueno, no es un mal ratio para nada, sobre todo teniendo en cuenta cómo se han gestionado hasta el día de hoy con mensajes, pues bueno, como los que hemos estado viendo. Esto, sin embargo, entra, como decimos, en contraposición, porque si sumáis estas dos cosas, ¿vale? Es la mayoría de los usuarios rechazan o configuran cuando en realidad hemos visto que aceptan. Es decir, hay una diferencia entre lo que hace el usuario. ¿Os acordáis que eso que le hemos dicho? Entras en un banco y hemos dicho, contrata una cuenta nómina. Aceptan todo y se van a contratar una cuenta nómina. Y luego le dices, vale, vamos a ver lo que has hecho con el aviso de cookies. Has aceptado todo, que es la métrica de IDOMI. Has aceptado todo. ¿Qué harías? Y entonces viene el racional. Yo configuraría, ya, pero no lo has hecho. Yo rechazaría porque tengo miedo, ya, pero no lo has hecho. ¿Sí? Entonces, por eso nos gusta combinar todo porque una cosa es lo que hacemos de manera instintiva y otra cosa es si supiéramos lo que estamos haciendo, ¿qué me dice mi racional que tendría que hacer? A mí me recuerda cuando la gente firmaba contratos de préstamo rápido, donde no miraba nunca el tipo de interés y luego se escandalizaba. Es que me estás cobrando un 20, ¿no? Si lo ponía en el contrato, ya, ya, pero es que no me lo leí. Pues es lo mismo en un ecosistema digital. Vamos a ver este par de literales. Tienda oficial de fluchos. Y un poco sería, o sea, esto es algo un poco el modo superandi que tengo siempre en cualquier web. Es decir, hombre... ¿Recuerdas cómo has interactuado la primera vez con Esteban, eh? Un poco... Si no recuerdo mal, creo que hice exactamente lo mismo. Es decir, permitir todas las cookies. No le di más importancia por lo que te decía porque ya estaba... Había buscado fluchos en Google. Cayó dentro y tal. Lo que quiero es quitarme esto de encima. Entonces, es que me da igual aceptarlas que no aceptarlas. Lo que no quiero es ver el banner. Con lo cual, si para no ver el banner tengo que aceptar, acepto. Bueno, no hay nada que decir, ¿no? O sea, lo que quiero es quitarme el banner de encima. Entonces, si para quitarme el banner tengo que aceptar, acepto. Entonces, mira, ya tenemos otra técnica. Pongamos un banner que tape toda la pantalla absolutamente y ya está. ¿Vale? ¿Cómo preferirías ver las opciones que se presentan en el aviso de cookies? O sea, una vez más la diferencia entre el declarativo y lo que realmente se hace. Dos opciones, aceptar o rechazar es la más votada, seguida de aceptar o configurar. O sea, lo que las personas no queremos tener es la sensación de no tener el control. Por eso, la sensación de no tener el control. Por eso, aceptar solo tiene un 9,5%. O sea, la opción de enseñarme es solo aceptar un 9,5%. Motivos de preferencia por aceptar o rechazar, que es la más votada. Poder de decisión y conocimiento es lo más votado y facilidad de uso e interacción. A mí este segundo me parece interesante porque al final lo que las personas estamos diciendo es yo puedo entender la acción de aceptar y puedo entender la acción de rechazar. La acción de configurar me cuesta más entenderla porque al final tengo que perder un tiempo en hacer algo que además no es amable, no es agradable en un lenguaje complejo. si no es obligatorio no sé si aporta mucho un usuario porque 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 es que qué vas a hacer rechazarlas y decir que no siempre siempre te quería bueno a ver si no puedo comprar bien a ver si dejo de ver productos por haber rechazado las cookies entonces pues te lo crees le das y ya está. porque inconscientemente crees que si le das a denegar como es lo primero que te sale te va a impedir entrar pero claro no tendría lógica porque estarían perdiendo clientes simplemente por no aceptar unas cookies. Una vez más la diferencia en frente a lo que decimos y lo que y lo que hacemos. Y la necesidad ¿no? de educar de nuevo al usuario por esa concepción errónea que tiene de lo que está manejando. Bueno la conclusión tres vemos que existen factores externos algunos los hemos mencionado ajenos al propio banner o la modal que propician una mayor aceptación de cookies es decir no solamente hay que trabajar el modal hay que trabajar más cosas. Bueno partimos de un contexto en el que las ideas preconcebidas por parte de los usuarios no son correctas y por lo tanto tenemos unos prejuicios y unas y unas ideas que están totalmente desvirtualizadas de la realidad y esta es una de las cosas que tenemos que trabajar lo que hemos dicho ¿no? En nuestro banner lo primero que tenemos que hacer es explicar las cosas de manera correcta fácil y directa. Otros factores que están relacionados es el propio producto o la web que vamos a visitar y también el propio sector como hemos visto antes hay diferentes ratios de aceptación de los diferentes banners en función del sector travel lo que decíamos los usuarios tienen una preconcepción de que me vas a cambiar los precios si recuerdas mi visita porque solamente a los clientes nuevos le vas a aplicar ofertas entonces esa misconcepción hay que rompérsela al usuario todo esto lo tenemos que trabajar y cada uno de los sectores juega con un miedo o con otro y habrá que trabajar cada uno de manera individualizada en este ejercicio al final que hemos hecho en el que os proponemos un estándar de modal que consideramos que recoge bien todas las conclusiones luego ponemos unas etiquetas específicas para ciertos sectores como diciendo ojo si eres retail ojo si eres travel que a lo mejor tienes que trabajar también estas cosas que no están recogidas en este modal genérico porque son específicas de las dudas e inquietudes que tienen tus usuarios veis como hemos visto en el sector de viajes los usuarios están muy preocupados por la trazabilidad y entonces van a tratar de configurar los cookies y su preocupación son las tarifas y los precios en el sector de banca como en retail generan confianza al usuario entrar en un BBVA bueno pues como no voy a aceptar en un señor BBVA pues claro que acepto es un banco tratarán bien mis datos pero veis un poco también como los miedos luego tampoco se reflejan exactamente en los datos pero tenemos que tenerlo todo en cuenta porque ahora mismo está siendo una acción excesivamente instintiva y nada racional y a medida que la gente empiece a entender más que es esto de las cookies será más racional menos impulsiva y aunque no ha sido objeto del estudio porque no hemos hecho a los usuarios que entraran en prensa digital sí que ellos mismos verbalizaban que en prensa digital también tienen muchos miedos seguramente relacionado con tema publicidad pero que sería un sector en el que ellos serían muy cuidadosos a la hora de aceptar las aceptar las cookies e incluso dentro de un mismo sector la confianza que genera un usuario el propio site es muy diferente por ejemplo le decían entraban en BBVA y al señor BBVA le daban todos sus datos entraban en en Banco Mediolanum decían uy espera que este no lo conozco tanto me voy a mirar la configuración voy a ver qué cookies utilizan entonces tu imagen de marca tu relevancia es algo externo completamente a la modal que va a afectar también tu ratio de aceptación por lo tanto hay que trabajar otro tipo de cosas que la experiencia en otro momento con tu marca haya sido adecuada que tengas un buen posicionamiento orgánico que la publicidad que haces sea ética tienes que cuidar tienes que cuidar muchas cosas para que cuando entren a tu site con una con una sesión que tenga que aceptar cookies todas esas buenas percepciones pasadas que ha tenido con tu marca le hagan hacer que acepte de manera inmediata porque si han sido lo contrario entonces iremos más al rechazo o a la configuración extrema incluso el tipo de dominio los usuarios nos decían que miraban incluso el dominio si es un .com o un .es les generaba más confianza que si es otro tipo de dominio entonces bueno muchas cosas muchos detalles que sumados van sumando al vasito de la confianza o se van yendo gotitas de ese vaso por algunas grietas que tenemos en nuestro negocio de las siguientes tipologías de páginas seleccionas cuáles tiendes a configurar o rechazar las cookies la que más serían tiendas de marcas desconocidas yo creo que cada vez más y a mí esto me pasa con mi sobrina que me manda un whatsapp y me dice tía me quiero comprar algo en esta tienda online de moda mira a ver si es segura pero me lo manda a mí ella no lo mira ¿no? pues mirete en la política de privacidad mira a ver si hay una empresa seria detrás mírate opiniones ¿sí? bueno pues obviamente esas tiendas de marcas desconocidas lo que decíamos vamos a atender más a hacer un estudio antes de pensar si quiera que voy a empezar a navegar o que voy a meter la tarjeta de crédito incluso en ese tipo de tiendas tenemos como segunda marketplace tipo Amazon o Aliexpress mencionábamos antes periódicos y prensa digital e incluso tiendas de marcas conocidas estas serían como el top el top 4 ¿no? en las cuales estaríamos configurando o rechazando antes que aceptar de manera directa de nuevo datos cuantitativos para ver la diferencia de aceptación ratios de aceptación por tipología de dispositivo o por sistemas operativos y aunque veamos diferencias tampoco son muy grandes de nuevo se confirma la tendencia automática a aceptar luego hablando con los usuarios sí que encontramos matices en mobile hay un 2% más de ratio y la explicación que hemos dado tras estar con muchos usuarios es es que me molesta más ¿os acordáis al de BBVA? era una versión móvil mira es que necesito quitarme esto del medio y si para ello tengo que darle al botón con color se lo doy nos molesta más entonces vamos a ir más rápido a la acción automática que como hemos visto es la de aceptar y luego si vemos por sistema operativo tanto en mobile como en desktop hay diferencias pero son pequeñitas luego cuando oyes el racional de los usuarios sí que puedes oír que alguno dice yo es que como navego con mi iPhone yo con mi iPhone me siento súper seguro ¿vale? pero son racionales que quizás nada tienen que ver con la realidad pero son como ideas que el usuario puede tener pero como os decimos las diferencias son tan pequeñitas que para nosotros esto simplemente confirma la tendencia general de aceptar y luego lo veremos bueno esto es lo que hemos comentado antes de de los dispositivos IOS y sobre todo aquí lo que decíamos también depende del momento del día y del lugar desde el cual está accediendo nos verbalizaban si estoy en el trabajo rechazo o configuro si estoy en mi casa o con mi ordenador personal acepto todo entonces también tenemos esa esa diferenciación de comportamiento y luego bueno la parte de de diseño de usabilidad de los avisos de cookies y de donde aquí hay mucho margen de mejora también dependiendo de lo que cada compañía quiera hacer o sea el nivel de ética que quieras tener el nivel de didáctica que quieras emplear o como quieres conseguir las cookies de las personas que navegan por tu site o por tu app bueno bueno aquí ¿cómo consideras que está diseñado el aviso de cookies de las webs en las que normalmente navegas más de la mitad de las personas te dicen está diseñado para que se acepten siempre o sea estamos somos plenamente conscientes de que tú me estás forzando a tomar una decisión que seguramente no sería la misma si tuviera completa libertad o dominio o dominio del lenguaje ¿no? está diseñado para que sea fácil elegir opciones es la segunda opción está diseñado para poder rechazar fácil ya solo tiene un 8% y no lo sé porque no suelo prestar mucha atención a esto esto es un 6 nada más ¿vale? le he dado a aceptar todas porque directamente el botón es el más mucho más visible que las cookies no necesarias ¿vale? ¿y cómo te gustaría a ti visualizarlo? ¿como el mismo botón de aceptar todas que lo pusiese aquí por ejemplo? bueno una vez más lo que decimos frente a lo que hacemos ¿no? ya veis que aquí es la opción de aceptar pero una vez más no es el mismo literal en todos los sitios no es aceptar aquí es aceptar todas ella bueno aquí una cosa interesante es que si habéis escuchado bien lo que la usuaria dice es que a ella le gustaría ver todas las opciones es decir aceptar rechazar configurar con el mismo nivel de jerarquía visual que tiene el botón de aceptar porque si no me estás llevando a que lleve la acción que a ti te interesa y eso me genera desconfianza nosotros cuando trabajamos proyectos de conversión siempre tienes que jerarquizar las llamadas a la acción hay un CTA primario un secundario varios terciarios porque al usuario le estás ayudando a que finalice el proceso que necesita realizar en este caso para llevar a cabo la acción principal para la que ha venido entonces hay que ayudarle entonces hay que escuchar al usuario pero luego hay que trasladarlo y luego también entra que hay que sumarle otro componente cuáles son nuestros objetivos como empresas que necesitan esos datos para funcionar vale entonces escuchamos todo lo que dicen los usuarios pero luego lo tenemos que contrastar con otro tipo de cosas entra también en juego la ley de Higgs cuantas más opciones me des igualmente válidas más tiempo me va a llevar tomar una decisión la paradoja de la elección entonces hay que sumar todos esos componentes y de hecho a nivel heurístico hay un principio universal de usabilidad que es la información y control del sistema que es la sensación ilusoria que tenemos de control cuando yo puedo acceder a todas las opciones eso no significa que las vaya a utilizar pero tengo la sensación de que yo controlo mi destino llevándolo a un nivel elevado mientras que cuando solo hay una opción la sensación es pues la de un laberinto al que me estás llevando donde no tengo más opción que aceptar todas pero en general de hecho en cuestiones de diseño cuando tú das información y control de sistema lo que sueles hacer es resaltar lo que se llama el happy path la ruta más habitual la ruta para la que está diseñado la mayoría pero bueno una vez más esto sí se ve refrendado por lo que hemos visto antes en el que la opción obligatoria de aceptar es la que bueno pues tiene ese ratio de aceptación distinto a si dejas las otras opciones que son más altas claro aquí este literal es buenísimo ¿no? tardarás aproximadamente 4 minutos 4 minutos para configurar mis cookies para entrar en una página en la que no espero estar 4 minutos pues ni de broma ¿no? entonces claro al final bajas haces un poquito de scroll tardarás aproximadamente 4 minutos bueno ¿cómo te gustaría que apareciera el aviso de cookies? cubriendo la mitad de la pantalla un tercio una barra en la parte inferior o cubriendo toda la pantalla bueno pues el ganador es una barra en la parte inferior pero lo que decía Sandra esto es lo que el usuario te pide él o ella otra cosa es lo que a nosotros nos interese si hubiéramos puesto una que pusiera que no hubiera banner de cookies esa se las hubiera llevado todas ¿vale? por eso escuchamos pero luego con lo que nos dicen tenemos que tomar decisiones con sentido exacto de hecho si os fijáis en el segundo párrafo pone desde nuestra perspectiva que vela por la usabilidad no se recomendaría esta fórmula ya que una barra inferior disminuiría la visibilidad del mensaje y aumentaría la desinformación e incomodidad en la navegación muchas veces los mensajes en sticky directamente no se ven o sea están ahí pero no ni los lees ni los ves ni los consideras puntuación según tipo de modal como de claro crees que es el mensaje o contenido de este banner el más votado es aceptar o rechazar como de adecuadas con un 6,8 como de adecuadas crees que son las diferentes opciones de interacción que ofrece este banner el más valorado es aceptar con un 6,4 como de cómodo o cómoda te has sentido interactuando con el banner en el de aceptar un 7,6 pero aceptar o configurar 7,5 como de seguro o segura te sientes tras haber interactuado con el banner curiosamente tanto aceptar como aceptar o configurar 7,3 los dos bueno y estas son las puntuaciones agregadas la nota media es un 7,2 con lo cual una vez más el otorgar la capacidad de controlar no minimiza la aceptación que se produce de las cookies con los datos en la mano le doy vale y luego cuando entro aquí es que eso siempre hago lo mismo con las cookies ya verás cuando entro aquí vale en cuanto me da configurar cookies como ya veo que voy a tardar más rato pues las acepto y ya está si voy con mucha prisa y no me voy a entretenir en lo de las cookies le doy a aceptar vale y si me transmite confianza pues también y de hecho viendo un texto así tan largo yo creo que no me lo diría bueno al final son dark patterns de manual o sea al final mucho texto me lo tengo que leer jo que rollo tengo que hacer un montón de configuraciones jo que rollo pues acepto y ya está bueno la pregunta una vez más es así como quieres conseguir el consentimiento de las cookies hay mucho margen de mejora y aquí bueno es simplemente pero fijaros que simplemente aquí tenéis configurar aceptar aceptar todas configurar cookies permitir todas las cookies mostrar detalles o sea una increíble diversidad de mensajes para CTAs que deberían de ser bastante comunes bueno aquí importante quería comentar fijaos en el primer punto incluso hay banners en mobile que no son responsive o sea ya más molestia que esa para el usuario no puede haber bueno esto es un festival cuando tienes que hacer scroll lateral en un aviso de cookies en un móvil entonces ya es como bueno donde está el botón de aceptar todas me encanta la primera el primer literal esto es una fiesta bueno lo de que esto ya no sea responsive esto es una fiesta bueno hostia configuración de cookies bueno quito la la app aquí sí que estoy viendo no sé si es mi navegador en diferencia con con el otro la configuración ya me sale sin tener que hacer scroll creo que es porque tengo este roba páginas de de la app que si lo quito vale sí que me sale la configuración el primer caso es un banco o sea tu modal en un móvil que es el dispositivo más utilizado en tu ecosistema ni siquiera se ve bien son literales aquí lo que lo que lo que podéis ver es que bueno hay mucho margen de de mejora switchers que pueden provocar muchos problemas en la selección sobre todo si los utilizas en móvil donde al final espacios reducidos a ver las guías de accesibilidad de móvil ya te dicen que un icono debería tener 18 píxeles debería ser un cuadro de 18 píxeles la mayoría de los casos de uso no lo contemplan con lo cual manejarte con un dedo en una pantalla táctil en selectores de este estilo pues puede ser bastante complicado habilitar y deshabilitar no se acaba de entender muy bien porque aquí no figura pero es que muchas veces los códigos de color no son blanco perdón no son rojo o verde o sea lo lógico sería que si yo las tengo desactivadas siempre está en rojo o algo que una vez más es un principio muy sencillo que es colocar un pequeño literal que es desactivado activado ya está o sea ya entiendo si está desactivado activado aquí pone siempre activas sí o no y luego el colmo de la confusión que no tenemos ningún ejemplo porque no es un dark pattern muy oscuro es cuando el color del switcher no varía siempre es gris entonces esto seguro que como usuarios lo habéis visto algunas veces y ya es ya roza el engaño directo ya roza el engaño directo de bueno yo ni siquiera te voy a dejar que sepas si estás aceptando o rechazando o sea tú dale para la izquierda o para la derecha que luego ya haré yo lo que me dé la gana básicamente bueno luego veis estos pues son otros ejemplos permitir rechazar permitir rechazar donde además si lo pensamos en un dispositivo con el que tengo que interactuar con los dedos pues es fácil diferenciar claramente las dos opciones donde de hecho no hay ninguna que esté premarcada o sea no hay ningún sesgo de status quo donde ya te doy una opción definida los resultados del examen ah vamos a ver lo que hemos sacado que sabemos los españoles sobre las cookies bueno pues la nota media es del 3,8 esto ya lo hemos comentado antes los desagregados por edades que ya hemos visto esto es todo todo el desagregado de las votaciones las preguntas más falladas son en relación a la gestión que puedas hacer tú de las cookies cuando crees que puedes hacerlo sabrías decirnos qué es una cookie y cuánto tiempo crees que permanece la información de una cookie esas son las tres preguntas más falladas ¿cuándo crees que puedes hacerlo? lo más votado es antes de confirmar las preferencias y la realidad es en cualquier momento ¿vale? entonces los usuarios pueden configurar la gestión de las cookies en cualquier momento y las sensaciones que tengo que hacerlo antes de confirmar las preferencias tú puedes haberlas aceptado en un principio luego desactivarlas o haberlas desactivado en un principio y luego activarlas pero una vez más es una muestra de que no tenemos mucha idea de cómo gestionar esto también entra en juego cómo de fácil te lo pone el negocio digital para reconfigurar tus cookies porque hay veces que eres consciente de esto pero no sabes cómo volver a ese banner a esa modal ¿sabrías decirnos qué es una cookie para ti? la respuesta más común es todo lo que se guarda en el historial de navegación con casi un 60% la correcta fragmentos de texto que se te envían al navegador del dispositivo ¿vale? como veis en nuestro estudio como el primer objetivo que queríamos era educar a todos toda la población para que ese 3,8 lo hagamos otra vez el año que viene que lo haremos y hayamos subido la nota en el estudio veréis que aquí tenemos todas las aclaraciones teóricas de todas las preguntas que se han hecho con la respuesta correcta o sea que lo paséis ahí luego a la gente que queráis que se lo estudie ¿cuánto tiempo crees que permanece la información de una cookie que es opción múltiple? las correctas son el tiempo que yo decida hasta borrarlas de mi historial el tiempo que la empresa decida o hasta que ocurra un cataclismo digital ¿vale? pero hay un volumen de votos alto del 27% es la tercera opción en lo que dura mi visita a una página entonces hay mucho lío ¿no? que es una cookie que es un historial que es una sesión porque realmente aquí estás mezclando cookie con sesión es decir bueno cuando se acabe la sesión se acaba la cookie bueno eso si os acordáis de lo que hemos visto al principio pasa con las cookies de sesión pero solo con esas y las más acertadas ¿cómo crees que son los datos que se guardan con las cookies? ¿dónde piensas que se pueden almacenar? ¿y qué finalidad crees que pueden tener las cookies para una empresa? ¿vale? ¿cómo crees que son los datos que registran las cookies de carácter personal? ok bien pero ya veis que no estoy seguro o segura tiene casi un 24% o sea no tengo ni idea de qué datos hay en una hay en una cookie de hecho si juegas a asustar a tus amigos que no son del sector digital puedes hacer que pasen ratos muy malos ¿no? oye que sabes que cuando aceptas las cookies tú con este navegador tienes tus facturas y pues toda la información financiera se la estás mandando al aceptar las cookies esto si para un día de los inocentes está bien o que se te conecta la cámara o que se te conecta la cámara sí sí eso que bueno cuando reciben el mail típico de te hemos grabado haciendo cositas y si no pagas una multa en criptomonedas bla 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 preguntas restantes cuando crees que se activan las cookies obligatorias se te hace bueno aquí tenéis lo que decía antes Sandra un anexo con todas las preguntas que se han hecho los ratios de respuesta de cada una de ellas etcétera y vamos ya con las conclusiones no con las recomendaciones o con los próximos o con los próximos pasos ¿qué objetivos nos marcamos? el primero educar a los usuarios en términos de privacidad esa es la gran conclusión que sacamos y esto fue una cosa que queríamos hacer y cuando nosotros hemos recogido como habéis visto muchísimos datos pero cuando nos pusimos a analizarlo lo primero que analizamos fue que no te hemos sacado porque el resto de lo que analice se ve totalmente condicionado porque si tú no sabes que es una cookie ¿qué significado le puedo dar a lo que haces con una cookie? es como si dicen ha aumentado el número de suicidios en Torre Picasso y dices ostras el dato es malísimo ¿qué sucede? que ahí había una puerta que decía bienvenido al comedor y todos los que la abríamos nos caíamos eso es el mismo ejemplo el dato es ha aumentado el número de muertes pero es que no sabíamos lo que había al otro lado de la puerta entonces la acción que yo he hecho no la puedes evaluar de la misma manera entonces esa es la gran conclusión para sacarle toda la chicha a los datos cuantitativos primero tenemos que tener esto aquí hay un aspecto que a mí me parece especialmente importante podemos pensar que educar a los usuarios en términos de privacidad no nos compete si al final aquí estamos retailers agencias empresas etcétera ¿por qué tengo yo que educar al usuario en términos de privacidad? bueno lo primero tienes que hacerlo porque tú les pides los datos a tus usuarios cuanto más didáctico seas en una materia más referencia eres en ella más confianza generas pero pensad que si delegamos esto en la agencia española de protección de datos o en los legisladores el tipo de lenguaje yo vengo de ese mundo entonces el tipo de lenguaje es no es que sea técnico es que es incomprensible para el ciudadano de a pie y en general todas las personas cuando alguien nos intenta explicar algo con un lenguaje excesivamente técnico sentimos un rechazo natural ¿por qué? porque la sensación es no quieres ser claro conmigo estás contándome una historia para que yo sirva a tus propósitos sin que tú seas claro con lo que quieres entonces es interesante cuando yo leo expertos en privacidad o cuando leo sobre todo personas del ámbito jurídico hablar sobre privacidad entiendo lo que dicen pero es que el lenguaje no es accesible y al final esto es algo que afecta a la totalidad es decir a todo el mundo y no es accesible y como no es accesible por favor pongámonos la gorra de voy a ser yo quien te lo haga accesible por una cuestión de imagen de marca de reputación de confiabilidad etc segundo objetivo revisar la implementación actual que tenemos en nuestros modales nos lo tendríamos que poner todos ya como deberes a la vuelta a la oficina a continuación trabajar la mejora de otros aspectos ajenos a la modal pero que también influyen en nuestro ratio de aceptación hemos dicho imagen de marca posicionamiento orgánico experiencias privias en nuestro site hay un montón de cosas que aportan y que van a influir en este ratio y por último desarrollar una estrategia de medición acorde con los objetivos que tenemos en los negocios tener claro que ratios de aceptación son los que deseamos obtener medir todo muy bien incluso testear cuando hagamos cambios en estos modales bueno y entonces como conclusión obviamente todo esto lo hemos aplicado como os hemos dicho a nuestra web nuestra web tenía pues el banner estándar del CMP que teníamos implementado y habíamos adaptado ciertas cosas pero era bastante genérico con lo cual hicimos el ejercicio de vamos a aplicarlo al nuestro y consideramos que es un buen ejemplo como modal tipo que podría ser aplicable a cualquiera de vuestros negocios como punto de partida que siempre hay que que tunear y que ajustar para vuestros objetivos de negocio de hecho nosotros remarcamos sector servicios al final nosotros vendemos servicios aquí estamos hablando de cómo hemos adaptado nuestra modal a nuestro propio sector que no es lo que hay que hacer en todos los sectores esta era la inicial además como los colores corporativos de flat como podéis ver es el negro pues era muy negro muy corporativo esto genera una carga cognitiva grandísima para un usuario si tiene que leer unas explicaciones técnicas complejas y legales en un dispositivo tanto desktop como mobile con lo cual el primer paso fue ya vamos a pasar al blanco seamos más didácticos más limpios más amigables de hecho bueno no lo veis pero aquí había seis opciones consentimiento detalles acerca de las cookies que es información y a niveles de aceptación solo usar cookies necesarias personalizar o permitir todas las cookies que era la opción primaria así lo teníamos nosotros y así ha quedado ahora paradoja de la elección que hemos dicho antes si me pones seis opciones en un tema que no controlo botón verde y a continuar que sea lo que Dios quiera bueno vale pues así es como ha quedado finalmente nuestro banner tanto en versión desktop como en versión móvil de la primera pantalla vale luego veremos el modal de la configuración en la web de flat usamos cookies que es una cookie y todos estos textos los hemos simplificado muchísimo con palabras nada técnicas hablándote de manera directa y por si eres de los que no leen y hemos oído que muchos de los que no leen te marcamos en negrita las palabras que si solo lees la negrita ya deberías leerlo que es una cookie pequeños fragmentos de texto navegador para recordar información solo os he leído la negrita ¿para qué las utilizamos? fines analíticos ¿qué puedes hacer? aceptar configurar ya está ahora que te voy a contar más cosas si quieres te lo puedes leer todo pero con las negritas ya está perfecto aquí simplemente os ponemos en el estudio las ineficiencias que os hemos ido contando que son las que hemos resuelto en el diseño que os acabamos de enseñar y aquí como hemos ido mejorando cada una de ellas y hacemos alguna llamada a sectores específicos es lo que dice lo que ha dicho Ricardo esto funciona muy bien sector servicios creemos que podría ser un modal tipo pero ojo que en viajes los usuarios se muestran reacios a la aceptación debido a una falsa creencia a pensar que los precios aumentan yo si fuera del sector viajes lo pondría en primera pantalla ¿afecta la aceptación al cambio de precios? no tengo que trabajar tus miedos tus incertidumbres tus dudas lo primero veamos cuáles son y tenemos que responderlas y vamos a ver la pantalla de configurar vengo de una pantalla inicial con lo cual la primera opción es volver a la anterior ¿qué tienes que hacer aquí? seleccionar los tipos de cookies que permites instalar en tu navegador lo primero son las cookies necesarias o técnicas y si veis que todas tienen un check aquí no aquí te indicamos que siempre están activas y que usamos las mínimas cookies que te permiten navegar por la web y disponer de sus funciones y servicios solo las usamos internamente y no las compartimos con nadie quizá aquí nos apuntamos que hay que poner alguna negrita compañera sé que lo estabas pensando ¿eh? pondremos pondremos las negritas un poco más grande eso es porque estás lejos eso es porque estás lejos cookies opcionales son estas tres aquí vemos que no hemos incluido el último cambio que hemos comentado Michelle en el que esta de aquí de personalización en el banner si entráis a flag101.es ahora mismo y no habéis entrado nunca cosa que está muy fea que no habéis entrado nunca o hace poco os saldrá y no os saldrá esta opción que tenéis aquí solamente os saldrá cookies de estadística y cookies de marketing información y la opción de seleccionar todas aunque aquí os aparezca este check en verde es simplemente un ejemplo lo del diseño de cómo se vería cuando un usuario hace clic no es porque lo tengas marcado por defecto al entrar en la pantalla porque por defecto ya hemos dicho que estaría todo sin marcar y explicamos cada una de ellas de manera muy directa cookies estadísticas de análisis de medición en flag101 recogemos datos anónimos sobre la navegación y el comportamiento de los usuarios con el fin de mejorar el consumo de la información y aplicar mejoras al site ¿vale? lenguaje muy directo sin ninguna palabrería rara y lo que hacemos específicamente en la web de flat porque si os miráis webs vuestras y vuestra competencia estoy segura que en estos parrazos tenéis todos el mismo texto legal que es muy generalista muy legalista y muy poco entendible y por último aceptar configuración es bueno que antes hayas puesto configurar y aquí aceptar configuración hay sitios en los que pone configurar y luego aceptar las preferencias o aceptar personalización no la acción y la aceptación de la acción también tiene que coincidir y como veis son dos pantallas muy sencillas con muy poquito texto y que incluso vosotros en vuestros negocios podéis incluso simplificar más si lo trabajáis y hasta aquí ha llegado la cosa esto básicamente son una serie de reflexiones acerca de cómo hacerlo y se trata sobre todo de coger todo esto que en el estudio final que vosotros recibiréis en Primicia Universal Around the World está mucho más detallado con anexos con casos de uso etcétera yo lo que digo siempre que cada uno lo utilice en la medida en que le puede ser útil para su negocio o sea evidentemente cada uno tiene sus circunstancias nada tiene que ver vender piruletas con vender viajes o cruceros ¿vale? pero bueno esperamos que la línea de todo lo que siempre publicamos os sea útil os haya enseñado alguna cosa relevante y bueno gracias por vuestra asistencia si tenéis cualquier duda o pregunta estamos a vuestra disposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!